¿Un acondicionador? Hoy no. ¿Hoy? Sí. Use el acondicionador Sedal en todos tus lavados para un cabello cinco veces más desenredado. Gracias a la tecnología de Microchip que se adhiere eficazmente a las fiebras de tu cabello, desenredándolo fácilmente y reduciendo el quiebre con una fragancia que dura 24 horas. Ya sabes, usa shampoo más acondicionador Sedal en todos tus lavados. Y di hoy sí a un cabello sin enredos. Gracias.